y qué onda amigos aquí les traigo otro vídeo mucha gente me pregunta qué botellas uso para mi pintura pues para mis aerógrafos y qué capas para mantener la pintura que se pueda usar adentro de estas botellas es tener una capa sobre las botellas, me doy otra otra orden de botellas y una otra orden de capas y aquí las vamos a desempacar y les voy a explicar más o menos por qué me gustan usar estas botellas y estas capas y como pueden ver amigos estas son las botellas que me gustan usar y el set de botellas viene con 10 botellas estas son botellas de 3.4 onzas o 100 cc de pintura aquí pueden mantener a mi me gusta mantenerlas nomas a la mitad no llenarlas completamente yo nomas pongo más o menos pintura a la mitad y así si tengo que como se dice deslavar pues el tubo si necesito mandar aire para atrás no me salen salpicados de pintura ni así y también cuando la revuelva hay espacio para que se pueda mezclar ahí dentro estas son muy suaves me gustan esas botellas porque por adentro son muy lisas pues y las pinturas no se pegan muy fácilmente se hacen muy fácil para limpiar o sea nomas puedes agarrar la pintura y se se quita de los lados a mí me gusta eso el tubo este también está hecho de un material que es así resistente pues a la pintura y cada vez que yo he ido a limpiar mis botellas verdad que mucha gente me pregunta de mis botellas se me ha hecho muy muy fácil para limpiar todo vienen con su empaque aquí como pueden ver ahí dentro tienen su empaque para que no entre aire a los lados so estas son las botellas antes usaba los las botellas las adaptors para las botellas de createx pero se han hecho medio caras verdad so aquí puedes ordenar un set completo de 10 botellas ah y es un precio muy bajo y luego para las para las capas para los picos aquí de las botellas aquí si ordenas este set viene con 30 o cada paquete tiene 10 y sacándolas aquí verdad son muy fácil son hechas de como de 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 plástico pues no sé si es como goma o algo pero son muy resistentes pero son muy fácil de perder eso por eso les recomiendo ordenar un set de 30 y como pueden ver tapan todo el aire aquí del pico de las botellas estas botellas son universales son no importa qué clase de aerógrafo tengan si tienen uno que tiene el o sea la succión de abajo este estas botellas les van a servir son ahí está amigos los links para estas cosas van a estar abajo en la descripción si ustedes quieren comprarse estas cosas si tienen interés en las botellas o se necesitaban botellas y no sabían cuáles comprar estas son las que yo recomiendo y estas capas porque si dejan este sin tapar y cuando no lo estén usando se les va a secar la pintura adentro del tubo necesitan tener la capa y por eso les recomiendo estas capas que son especiales pues para las botellas a mí son muy baratas solo recomiendo que las compren y si así yo mantengo mi pintura adentro de las botellas estas y que me ven pintar todos los días y por eso las puedo mantener así con las capas y si pero ahí está amigos igual el link está en la descripción y gracias por ver y nos vemos en el vídeo que sigue al rato